En estudio, por parte de la Policía Militar del Orden Público, se ejecuta ya en el Centro Penal de Damli la Operación Fe y Esperanza. Con esto se estarán realizando lo que son requisiciones al interior del Centro Penal con el objetivo de poder encontrar armas y drogas. Es así que ellos ya están a partir de este día con el control dentro del mismo con nuevo jefe, como está establecido a través de estas intervenciones que se están llevando en otros centros penales del país. Ahí a las afueras también del Centro Penal, lo que son toda la logística de la Policía Militar en aras de lo que son estos operativos que se están ejecutando dentro de la misma y tomando ya el control de lo que es el Centro Penal de Damli, esto en aras de garantizar lo que es la seguridad y evitar a futuro lo que son amotinamientos. Esto es lo que podemos llevar desde la zona oriental. En cámaras de Lilian Zúñiga, retornamos con ustedes a Estudios Principales. ¡Gracias!